El Congreso de la Ciudad de México celebró ayer una sesión solemne con motivo del segundo aniversario de la promulgación de la Constitución capitalina, no obstante que aún no rige del todo la vida política de la urbe. Y así, lo hizo ver la oposición que, a través de sus coordinadores parlamentarios manifestaron que la Constitución está «desgastada» y que incluso se está «dosificando» su implementación por parte de Morena en el Congreso local, a dos años de su promulgación y a poco menos de cuatro de su entrada en vigor, nuestra Constitución llega a «desgastada» es el caso en el que algunas partes normativas, en cinco de los 71 artículos fueron declarados por la Suprema Corte como inaplicables. Además este Congreso, que debiera ser el primero en respetarla, incurrió en reiteradas violaciones e inaplicaciones. «Ahora en este periodo tendremos que darnos más tiempo para legislar y expedir las leyes constitucionales», dijo el PRDista Jorge Gaviño. Y es que durante el primer periodo ordinario de sesiones el Congreso no logró sacar temas que eran mandato constitucional, como el proceso o la implementación de la Fiscalía General de Justicia. La ley marca que el 5 de diciembre debió entrar en vigor dicha ley. Además de que antes del 31 de diciembre tuvo que instalarse la Comisión Técnica encargada del proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía y el Consejo Judicial Ciudadano encargado de proponer a la jefa de gobierno la terna para la Fiscalía, otro pendiente es la instalación de la Sala Constitucional por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cuyos integrantes debieron ser nombrados a más tardar el 31 de enero e instalados en el cargo el 1 de febrero. Por todo ello el panista Mauricio Tave dijo en que «Vemos con enorme preocupación que quienes gobiernan pareciera que no les corre prisa por implementar la Constitución».